¿Qué está pasando en el universo Legal Tech en tecnología legal, innovación y gestión? Buenos días, Chema. Cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy? Hola, Isa. Pues mira, hoy nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe Rocío Ramírez, que además de consultora Legal Tech, es coordinadora de la sección de gestión de despachos del Industria Colegio de Abogados de Málaga. Y si te parece, Isa, antes de abordar la actualidad del ecosistema Legal Tech, vamos a poner el foco en esa función que hace Rocío en el Colegio de Málaga, que es la gestión del despacho. Nosotros siempre decimos, ¿verdad, Isa?, que hay dos pilares fundamentales en este proceso de transformación de la abogacía, que es la universidad en primera instancia, y especialmente las públicas, que falta mucho por hacer, y en segunda instancia los colegios de abogados, que son básicos para esta transformación. Y por eso nos interesa lo que haces ahí, Rocío, en el Colegio de Abogados de Málaga. Hemos visto que está tu sección, muy chula, muy interesante, de gestión de despachos. También una sección coordinada por Nuria Rando, que versa sobre el tema de lo digital, la innovación. Háblanos un poquito brevemente de lo que hace en Málaga, lo que hacéis en Málaga. Claro, extrema, muchísima arte. Lo primero agradeceros de poder estar aquí con vosotros compartiendo este momento y dando una visión de todas nuestras novedades tecnológicas en el sector jurídico. Y gracias, Isabel, igualmente. Pues mira, si te digo la verdad, estamos empezando un poco desde cero en la parte de gestión de despachos como sección independiente, ¿vale? Hasta el momento en el Colegio de Abogados de Málaga había habido una sección de digital que lo englobaba un poco todo, pero sí que es cierto que las necesidades son completamente diferentes en lo que es innovación digital o sección de despachos y lo que es derecho de nuevas tecnologías. Porque lo que es sección de despachos y la incorporación de herramientas digitales para gestionar la carga de trabajo es transversal, o sea, se aplica a todas las disciplinas del derecho y se aplica en cualquier actividad que pueda desarrollar el abogado. En cambio, el derecho de las nuevas tecnologías, pues, se aplica a materias más concretas, ¿no? Entonces, la sección de despachos ha empezado a trabajar con el nuevo año, en el 2021, porque fue en octubre cuando hubo nuevas elecciones y mientras se configuraba todo. Y la verdad es que tenemos muchísimas ideas. Lo principal y primordial es abrir los ojos a los compañeros abogados, decirles, oye, que hay herramientas que pueden ayudarnos a hacer mucho más eficiente nuestro trabajo, a nuestra carga de trabajo documental, que es brutal. Los abogados, desgraciadamente, tenemos una carga exacerbada de gestión de documentos y esa carga de trabajo puede ser realizada muchísimas veces por herramientas digitales y nos dejan tiempo para las cuestiones de valor, lo que realmente es importante. Hacer valer nuestra experiencia en archivar email, correo electrónico o archivar documentos, eso no aporta valor. Sí que es cierto que hay que hacerlo desgraciadamente, pero hay otra manera de replantear la profesión que es precisamente ahora cuando nos estamos dando cuenta. Creo que estamos inmersos en una pequeña transformación que creo que puede llegar a ser una gran revolución, ¿vale? Que nos va a hacer replantearnos la profesión tal y como se estaba viniendo a desarrollar hasta el momento. Y en ese sentido, de gestión de despacio es lo que queremos hacer. No solamente en materias como puede ser el marketing, que los compañeros están muy interesados en cómo gastar clientes, cómo fidelizarlos, o modelos de negocios, o modelos de negocios, de gestión de despachos pequeños, medianos y grandes, en validar modelos que ya se sabe que han servido y tenerlos como referencia. Materias como esas son importantes, pero mucho más importante es esta transformación digital que a todos nos asusta, porque todos hemos oído hablar de ella, pero pocos sabemos lo que es. Y salir de la zona de confort y meternos en algo desconocido asusta a todo el mundo, eso es así. Es por lo que desde el colegio o desde los colegios tenemos la obligación de guiar, tenemos una obligación moral de guiar a los compañeros colegiados en esta transformación, ayudarlos y guiarlos y hacerles más fácil esta transformación digital.